Seguimos con buenas propuestas, si vos tenés ganas de estudiar, es el momento para inscribirte. Estamos aquí con Ana Barreiro, quien es directora de la Escuela Técnica Nº 1 de Villa Alduncil y Pablo Espelet, Jefe de Taller. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, la Escuela Técnica 1, ¿qué queda? ¿Dónde? Colectora Macaya, Esquina Negro, en Villa Aguirre. Villa Aguirre, ahí está. Bien, sí, como vos dijiste, es tiempo de pensar en estudiar. Estamos, están prácticamente todos terminando, terminando la primaria, terminando la secundaria. Hay adultos que quieren regresar, quieren estudiar, se dan cuenta que les hace falta un poquito más para conseguir un trabajo. Bueno, la oferta nuestra es amplia. En principio, bueno, me parece que la prioridad en este momento, por lo que los papás se ocupan, es el chico que está terminando la primaria, a ver qué va a hacer, a qué secundaria. Respecto de esto, por ahí soy un tanto reiterativa, pero me interesa que quede bien, bien, bien claro geográficamente, que en nuestro edificio, que en general en Tandil se lo conoce como la Villa Alduncil, por el barrio, en el mismo edificio funciona una secundaria, que es la secundaria número 4, y nosotros que somos técnica. Técnica, secundaria por la mañana tienen las clases, técnica tienen las clases por la tarde. Está buena la aclaración, porque a veces la gente se confunde. Claro, entonces, como toda escuela técnica tenemos talleres en contraturno, luego los talleres, en este caso vamos a hablar del primer año, que es un poco la novedad para los que van a ingresar recién, dos días por la mañana tienen los chicos que ir, además, a taller. Los talleres son materia, no son voluntarios, así que tienen que ir. ¿Y por qué es importante estudiar en una escuela técnica? ¿Con qué conocimientos salen, Pablo? Bueno, el perfil que nosotros tenemos de egresado es netamente para que pueda estar incluido, insertado en el ámbito productivo inmediato, con una mano de obra muy calificada. O sea, que terminan la secundaria y ya tienen una mano de obra calificada. Sí, sí, hacemos mucho hincapié en los talleres, tenemos un taller muy bien equipado, hemos, a través de estos últimos años, hemos logrado adquirir equipamiento de última generación, con el cual los estamos capacitando tanto en robótica, en programación, y en la técnica, en toda la parte electronecánica, todos dispositivos de seguridad, toda la parte nueva, programaciones de semáforos hasta pulsos eléctricos que puedan mover grandes máquinas. Podemos asegurar que la inserción laboral va a ser con una mano de obra inmediata y una mano de obra muy calificada que vamos a tener. Qué bueno, qué bueno porque hoy el secundario es absolutamente necesario y ya hay chicos que, bueno, necesitan trabajar enseguida, no pueden seguir alguna otra carrera y ya con esto tienen conocimientos. El conocimiento y ya un título. La práctica y un título, un título profesional porque ya egresan siendo técnicos. Nosotros tenemos ahora a un mes de diferencia ya para egresar técnicos que inmediatamente pueden ir al colegio de técnicos, matricularse y chau, ya está. Claro. Salen trabajando. Qué va. Si uno le presta atención a los diarios, por ejemplo, de Buenos Aires, hay páginas de avisos especiales y se piden muchísimo técnicos. Se necesita muchísimo porque uno podría, yo a veces les explico a los chicos, les explicamos en realidad, viene un señor, una empresa a Tandil, al parque industrial, bueno, adquiere el terreno, construye, paredes y techo. Todo el resto que la empresa necesita para su trabajo, todo eso tiene que estar en condiciones un técnico electromecánico de saber hacerlo. Proyectarlo, dibujarlo, hacer estudio de costos y además hacerlo. Y salen los chicos con toda una gran capacitación. Sí, y a partir de ya de unos años que tenemos para matricularse con la tecnicatura, está el séptimo año, que en el séptimo año un porcentaje muy grande del séptimo se dicta con prácticas profesionalizantes. Eso es que los chicos, nosotros tenemos como oferente varias empresas, entonces los hacemos pasar en el trabajo, en el lugar, para que la realidad cuando salen de la escuela no les caiga encima. Entonces ya están capacitados y preparados lo que es un ámbito escolar y un ámbito laboral. Que eso es el quiebre que había, en esa práctica lo que hace es eso. Que bueno, que si además al dueño de ese lugar le gusta, es bueno, sigue trabajando. Eso suele ocurrir, es casi una constante. Que bueno. Se le ocurrir. ¿Ya está abierta la inscripción? Ya está abierta. Eso que están pasando son las fotos de la muestra que ayer nos visitaron, las chicas de ustedes. Para los de la radio les decimos que estamos compartiendo imágenes de trabajo que hacen también para la comunidad. De todo lo que se hizo el día de ayer se mostró, en realidad, lo que se hace. Los chicos mostraron lo suyo, lo que saben hacer, lo que les gusta. Bueno, eso en cuanto a los que ingresan antes al primer año para ser técnicos. Hay otras ofertas en otros horarios y para otras edades. Bien. ¿No? Por ejemplo. Sí, rapidito porque no nos queda más tiempo. Por ejemplo, chicos de 15, 16, 17 que han repetido, que han dejado la escuela, que están un poco atrasados, hay para ellos la oferta KTT, se llama, en dos años. Es un ciclo básico técnico. Y pueden recibir el título. Pueden saltar a un cuarto haciendo rápidamente. Aprobar el ciclo básico. Bien. Y para los adultos, los oficios. Perfecto. Así que hay que pasar para averiguar, ahí van a estar todas las propuestas. Hay que pasar. Recordame el lugar. El lugar, Colectora Norte, Esquina Negro. Muy bien. Allí pasan y consultan, van a tener toda la oferta educativa. Bien, adultos para los oficios, carpintería, mecánica general y estador electricista. Con salida laboral inmediata. Espectacular. Chicos, les agradecemos mucho. A ustedes. Queda abierta la inscripción, entonces, en la Escuela Técnica Número 1, allí en Villa Aguirre. Vaya, de hacer una vueltita. Oferta educativa para todas las edades.